¿Qué tal tinteros? Bienvenidos, yo soy Alesa. Y yo soy Catalina Novelli y estás escuchando a Toda Tinta. ¿Qué tal amigos tinteros? Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy venimos con el tema de dibujando en un iPad. Y queremos contarles de nuestras experiencias que hemos tenido utilizando el iPad y también en tradicional, las diferencias que hay. Sobre todo vamos a hablar del programa Procreate, que es algo en el que nosotros nos hemos adaptado muchísimo y nos ha gustado mucho. Y queremos compartirles nuestra experiencia en este programa. Y bueno, queremos saber, Alesa, ¿por qué compraste el iPad? Bueno, yo recuerdo haber comprado el iPad y fue como algo que me pasó cuando me mudé de mi casa. Me di cuenta que todos mis materiales y todo lo que había tenido como tiempo atrás ya no me iban a caber en mi nueva casa, ¿no? Entonces fue así como chin y tuve que tirar mucho material y muchas cosas que ya pues no podía guardar en ningún lugar. Y dije, no, ¿cómo crees? Ajá, fue como una experiencia de no, y es que, o sea, como mucho desperdicio para mí y demás. Y pues esta parte de querer como no tirar nada y de aprovechar y bla, bla, bla. Entonces fue así como cuando supe que existía el iPad y que ya podías dibujar en ella, para mí fue así como que, ah, pues entonces esto va a ser como un facilitador, entre comillas, de que puedo dibujar lo que sea y se va a quedar ahí y no tengo que estar como guardando mucho material en algún lugar y tengo todo ahí, ¿no? Entonces eso fue como un motivo principal del cual yo compré mi iPad y me quedé encantada, pero sí puedo decirles que no quito completamente lo tradicional, ¿no? Es algo que sigo usando y que ya, bueno, ahorita estoy en otra casa y es un lugar más amplio en el cual ya pienso más a adaptarme con lo que yo tengo que usar. ¿Y hace cuánto que usas el iPad para trabajar? Pues relativamente tengo bien poquito, o sea, poquito a comparación de otras personas, me imagino, ¿no? Yo creo que tengo como unos, qué sé, tres años o cuatro años, tres o cuatro años. No, pues ella lleva su plazo. No, tres años, tres años, sí. Pero sí siento que, o sea, bueno, fue algo que me ayudó, que al principio fue complicado de aprenderlo a usar porque pues estaba acostumbrada a lo de lápiz y, bueno, a lo tradicional, pero quedé encantada y sobre todo cuando conocí Procre. Pero bueno, esta es otra vez. ¿Y tú? Yo. ¿Por qué razón compraste tu iPad? Yo compré el iPad hace... No, yo la compré por trabajo porque me había llegado un trabajo por un editorial. Entonces mi herramienta era Photoshop y pues la tableta de Wacom. Pero la mía era así austera. Porque ya ves que está la Cintiq, ¿no? Ah, sí, no, está súper por... No, yo no. Solo tenía la chiquita. Ajá. Pero me era muy incómodo ya como que... Una, me era incómodo y dos ya no, mi tableta ya como que no funcionaba bien. Entonces decidí como ahorrar. Porque aparte yo el iPad la quería como desde hace... Desde que salió. O sea, desde que dijeron, ah, puedes dibujar en la pantalla. Desde ahí. Pero, pues es que están bien caros. Sí, no, es una... Entonces... Muy buena inversión. Sí, realmente por eso me esperé porque pues no había el capital hasta que empecé a estar en este editorial. Pues ya. Gracias a eso me pude comprar el iPad y me facilitó mucho, mucho el trabajo. Sí, algo que tenemos que decirles es que... O sea, es una súper ayudota. Pero también creo que conforme va avanzando la tecnología, las cosas se parecen mucho... Bueno, obviamente no va a haber como esa comparación, ¿no? De dibujar tradicional a irte a digital. Pero creo que las dos son bastante importantes. Y con el programa que les queremos platicar, que se llama Procree, la verdad para mí fue como dibujar de manera tradicional. O sea, no encontré tanto, tanta diferencia y un poco... Bueno, es más fácil hacerlo porque lo tienes todo en un lugar. Pero sí es algo que a mí me encantó Procree porque es como dibujar en tradicional, ¿no? En una pantalla. Por ejemplo, a mí lo que me pasó es que... Creo que las dos tienen sus chistes, o sea, tanto trabajar con digital, que sería pues en el iPad, y en tradicional, porque yo hago mucho tradicional. Pero, o sea, es que es como... Siento que en el iPad te facilita muchos pasos que te puedes ahorrar en tradicional. Pero la experiencia de dibujar en tradicional no es la misma. O sea, sentir como el pincel y el lapicito, o sea, como que ahí sí, no. Y obviamente ya conforme fui avanzando en el iPad, en Procreate, fue cuando... Como que le ves el gusto a las dos. Entonces, algo que me pasó con una ilustración que hice ya en Procreate, así ya bien. De hecho, la gente me decía, ¿es Wash? Y yo, no, es en Procreate. Bueno, sí, en digital. Entonces, estaba padre porque lo que yo quería llegar a hacer era que lo tradicional fuera mi mismo estilo en digital. Sí, que lo pudieras transmitir, ¿no? Y creo que lo difícil es como, obviamente, los pinceles, como que agarrarte en el modo de trabajar. Encontrar, ¿no? Lo que te acomoda. Sí, porque mucha gente creo que es muy buena dibujando a lo mejor en tradicional y no se acomoda en lo digital. Pero yo digo que tiene que ver mucho con los pinceles. Sí, y aparte adaptarse como otra técnica, ¿no? Porque yo creo que independientemente, muchos creen que lo digital es como más fácil o que te va a solucionar las cosas en el dibujo. Y claro que no, o sea, siempre tienes que tener tu base de dibujar. Y lo digital, pues, es una técnica más que puedes aprender como para saber hacer ciertas cosas. O sea, por ejemplo, yo cuando digo que es más fácil es porque, por ejemplo, en Procreate tú puedes cambiar el color sin problema. Puedes cambiar el tamaño sin problema o si ves que está deforme, como que solo escoges la parte que está deforme, la mueves. Y eso está padre, pero siento también, a lo mejor aquí yo me veo muy radical. Pero siento que si no dibujas, o sea, que si no dibujas bien, no empieces en un iPad porque te malacostumbras. O sea, te malacostumbras a no hacer tus dibujos tradicional, a no llevar como unas ciertas reglas que te ayudan mucho a tener como el ojo para poder dibujar. A que si empiezas a dibujar en iPad y empiezas a cambiar como, no sé, ay, este ojo está chueco. Entonces, agarro el ojo y lo cambio y entonces ya está bien. Lo aplico, ¿no? O agarro la simetría que ahorita ya también existe. Exacto. Y es más fácil. Entonces, sí siento que en ese sentido, si la persona está aprendiendo a dibujar, no creo que sea... Digo, esto ya también es como muy personal, ¿no? Porque dices, bueno, si tú quieres como crecer como dibujante, pues no te compres un iPad desde el principio. O sea, yo creo que la gente tiene que dominar primero lo tradicional y ya después pasarse al iPad. Pero pues eso ya es como muy personal. Sí, eso es como... Cada quien se abra. Sí, porque yo creo que... O igual, o sea, sí puedes aprender como a la par en las dos, pero sí creo que estoy de acuerdo con Kat sobre lo tradicional. Porque cuando aprendes a resolver los problemas de manera tradicional en el iPad, bueno, o en cualquier digital, en cualquier medio digital ya es más fácil. Y ya no es tan complicado. O sea, simplemente es como adaptarte a, por ejemplo, a las herramientas que tiene el programa, a ciertos pinceles, pero problemas de dibujo ya los resuelves porque ya los sabes hacer. Y, por ejemplo, lo que puede servirte mucho en el iPad es, por ejemplo, hacer como pruebas de color. Que a mucha gente se le hace muy difícil desde lo tradicional, así como... A lo mejor ya tiene un dibujo muy bonito. Sí. Pero es como, ¿y ahora qué color le pongo? Y si no haces esas pruebas de color, incluso esas pruebas de color lo puedes hacer en tradicional. Pero... Pero te... Ajá. O sea, yo siento que... Ajá. Esa es esa parte. Porque lo que yo hacía con la editorial es que yo hacía mi boceta en tradicional, le tomaba foto y ya en Procreate ya yo cambiaba cualquier cosa. Y, obviamente, como ellos lo necesitaban en digital para igual, pues, cambiarle el tamaño y lo que sea. Ya era para mí mucho más fácil ya trabajar ese boceto ya a color y se los mandaba. Ajá. Entonces, a eso es porque a mí me facilitó mucho, mucho el trabajo. Sí, o sea, yo creo que ambas técnicas, también la tradicional como la digital, se complementan, ¿no? Oye, tanto una tiene su valor como la otra, yo creo que ni una es menos ni otra es más. Simplemente se complementan porque habrá personas que simplemente se dedican como a lo digital, ¿no? Y lo suyo va a ser digital y hay personas que se dediquen totalmente a la tradicional y hay otras que se dedican a ambas. O sea, como que mezclan. Ajá. Aquí el punto que queremos hablar es como sobre los beneficios que justamente les estamos platicando. Por ejemplo, o sea, las cosas que decimos que facilitan no es que te hagan hacer dibujar como mágicamente. Sí, no. Sino más bien, por ejemplo, esta parte de los bocetos, ¿no? Que yo también hago, trato de hacer algunos bocetos como de rápido para ver cómo, o sea, para agilizar el proceso de mi dibujo y que no sea tan complicado de que borras y que no borras. O sea, eso también puede ser como una manera también no, no lo hago siempre, pero si tengo prisa necesito hacer como algún boceto, lo hago y ya después de ahí ya me va a subir el vagón en tradicional, ¿no? Porque sí, porque sí he escuchado que dicen, ah, es que es más fácil en digital. A lo mejor es más fácil cambiar el color o ciertas cosas, ¿no? Pero realmente sí es como, creo que es lo mismo en cuanto a técnica. Sí. O sea, porque luego ves cosas en digital que a lo mejor no difuminan bien o no mezclan bien los colores y sí se ve bien raro. Sí, ya no se ve igual. Entonces, yo creo que los beneficios es esa, o sea, que te agiliza el trabajo porque, por ejemplo, también a la hora de, incluso de modificar una foto. Claro. ¿Sabes? O sea, si no tienes Photoshop en Procreate, puedes, o sea, tomas tu foto, le vas cambiando como los valores y ya. Sí, yo creo que los beneficios de digital es este, pues es que te ayudan mucho también para cosas intradicional, ¿no? Te ayuda a agilizar como ciertos procesos en los cuales para, por ejemplo, yo lo veo tan simple como, a veces cuando estás haciendo un boceto, este, no sé, si necesitas tener como la calidad de tu papel porque es un proyecto final. Pues de repente que borras demasiado y se va maltratando como el papel y luego cuando, bueno, también hay diferentes técnicas, ¿no? Pero cuando vas aplicando el color o ya está como lastimado el papel y, o sea, muchas cosas que te pueden ayudar a hacerlo primero como en iPad. Bueno, en este caso es iPad y ya después lo aplicas en tradicional o al revés también, ¿no? Hay, puedes hacer como muchas cosas desde tradicional y al final puedes como terminar detalles en digital. Entonces es como un complemento de... Sí, porque por ejemplo hay, hay este, una técnica que se hizo muy famosa, que hay una morra, que no me acuerdo cómo se llama, pero sí es así como súper famosa, que lo que hacía era hacer sus bocetos súper súper bonitos en su libreta, les tomaba foto y ya les ponía color en digital. Entonces era como una mezcla medio extraña, pero se veían bien padres y de hecho por eso empezó, digo, aparte de que su dibujo es súper bonito, precisamente esa como, como efectos también de luz que puedes meter digitalmente, pues se veían así súper padres. Entonces ahorita les doy el nombre en recomendaciones. Sí, porque si no, siempre se nos olvida. Y yo creo que una de las cosas importantes que podemos decir de dibujar en un iPad es que, por ejemplo, hay muchas personas que requieren dibujar digital porque así lo pide su trabajo, por ejemplo, en algunas editoriales te piden ya cosas como digitales y demás. Y si entonces ustedes están buscando un medio, sería, si nosotros les recomendamos el iPad, nadie nos está pagando. Bueno, fuera, ¿no? Siento que es, para mí fue una herramienta muy fácil de utilizar, es como bastante accesible en el sentido de poder utilizarse, pero el programa que nosotros les queremos recomendar también es Procreate porque también es muy fácil y es súper completo y aparte es como muy manejable. Sí, es muy noble en cuanto a la ilustración porque otra cosa, bueno, obviamente si hablamos del iPad es porque el iPad es portátil, o sea, no es como que lleves tu computadora gigante o tengas que llevar tu laptop y más aparte tu tableta, o sea, creo que tener el iPad es este... Es muy práctico. Ajá, y por ejemplo, si tú ya eres como un dibujante más en forma y quieres, no sé, que viajas o lo que sea, pues llevar el iPad es como llevar todo tu biblia. Sí, sí, definitivamente lo recomendamos precisamente por eso porque yo una de las cosas que también disfrutaba de cuando yo tuve mi iPad es que no tenía que estar forzosamente en mi estudio para estar dibujando. Tú, podía irme a algún parque, podía estar en la sala, podía estar en donde sea y es como muy cómodo, ¿no? Y hay algunas otras tabletas que son pues para digital que necesitas estar conectada a tu computadora y pues te limita un poco a pues estar solamente en tu computadora, ¿no? Entonces eso es uno también de los beneficios que nosotros recomendamos. No conozco alguna tableta que no sea de esta marca. Que tenga la misma como sensibilidad, se le puede decir. O sea, ¿para qué? Porque obviamente el lápiz con el iPad no tiene nada de retraso, o sea, va como si dibujaras en un papel. O sea, y creo que eso es lo más padre. Entonces. Además que también dependiendo de la posición de tu lápiz, es como, adopta el, adopta la experiencia de un lápiz, tal cual lo tomes en la punta o del lado o así para hacer como líneas delgadas o gruesas. Por ejemplo, también había una mica que yo la compré porque te hacía que supuestamente... Sonara, ¿no? Que sonara y que se sintiera la textura como de papel. Y sí, pero a mí no me gustó porque era muy sucia. O sea, se ensuciaba mucho. Entonces yo preferí quitarla. Aparte de que te opacaba. Ajá, te opacaba. O sea, te das cuenta que el iPad se supone que tiene así como súper... Brillio. Y brillo y todo bonito y se ve todo acá. No dije nada. Pero... El punto es que se ve muy bonito. Y ya cuando le puse la mica se veía todo granulado. O sea, ya no se veía así como muy definida las cosas y dije... La resolución. Es como si tuviera como otra... Pues otra tableta, pero pues no sé. Digo, yo como dices, yo no conozco otra que no sea iPad que sea igual de buena para dibujo. Hasta ahorita es la que nosotros podemos recomendarles. Ajá. Y que nuestra experiencia con ella ha sido realmente satisfactoria. Tanto para dibujar algo blanco y negro como a color y ya cosas muy, muy... Sobre todo yo creo que para el trabajo. Porque, por ejemplo, ahora que ya de vez en cuando me piden de editorial, pero para mis cosas, pues yo me la llevo muy relax. O sea, dibujo... Cuando tengo flojera, por ejemplo, de no estar en el estudio y estar dibujando como en el papel, pues me llevo el iPad a mi cama, ¿verdad? Y pues ahí estoy dibujando. Entonces también eso es como comodidad. Sí, sí, sí. Definitivamente yo creo que es una buena inversión. Si ustedes quieren... O si ustedes son ilustradores como más informa, es algo que sí les podemos recomendar. Porque sí es una buena inversión. O sea, no es algo que sea también tan económico, pero también sí vale la pena. O sea, yo, por ejemplo, mi iPad la tengo desde, como les digo, desde hace 3, 4 años. Y no le he borrado nada. O sea, no... Está súper bien. La verdad... Estoy dibujando en ella. En este momento. Me la robó. Sí, o sea, es como... No necesita nada nuevo hasta ahorita. O sea, todo... Me ha funcionado bastante bien. Y la verdad es que sí la uso bastante. Entonces yo sí se las puedo recomendar. Siento que es una buena inversión. Y sobre todo si lo quieres ya para tu trabajo. Que es... Pues obviamente es para lo que nosotras al menos la ocupamos. O sea, no es como por gusto nada más. Y lo mejor es que el Procreate, el programa Procreate, puedes hacer como... Exportar archivos en PSD, que es en Photoshop. Entonces, si tú trabajas fuera y cuando ya llegues a tu casa y quieres seguirlo ya como más profesionalmente. Puedes exportar ese archivo a PSD y ya sigues trabajando en tu compu. Entonces eso es como maravilloso. Sí, sí, sí. Y también, sí, o sea, de hecho, el programa Procreate tiene ya muchas actualizaciones en las cuales está haciendo que crezca este programa cada vez más. Y por ejemplo, ya puedes meter textos, lo que antes no se podía. Solo era para dibujar, ya puedes meter texto. Y próximamente ya va a haber una función que sea como para animar lo que estás haciendo. Entonces es una herramienta como programa muy valiosa para mí. Porque a mí me gusta mucho todo eso. Y que la verdad viene como con todo. O sea... Es muy buena y la verdad es que no es muy cara. O sea, cuesta 200 pesos. Ajá, y es solo un pago. Y tus actualizaciones van a seguir hasta... Sí, porque la verdad es que hay otras... O sea, hay otras apps de dibujo que sí cuestan más caro. Y siento que no... O sea, yo en mi experiencia porque también yo creo que tienes que, pues, buscarle al programa. Pero el que me dijiste que bajara el Affinity... ¿Design o Affinity Photo? Affinity Designer y Affinity Photo. Ese estaba... Yo bajé el foto porque necesitaba... Fue cuando me quedé sin Photoshop. Pero lo bajé. Me costó 400 baros o algo así. Y pues, realmente no me acomodé mucho. Pero, o sea, si lo comparo con Procreate, es como... No manches, el otro me cuesta 200 pesos y trae un montón de cosas como para dibujo, bla, bla. Y este siento que a lo mejor está más complicado o tengo que ver un tutorial. Pero bueno, a lo que me refiero es como a los precios, ¿no? O sea, Procreate realmente creo que es una app, pues, muy barata. Para lo que trae. Para lo que trae, sí, definitivamente. Porque hay apps que son muy caras. Sí, lo que pasa es que de Affinity Designer, bueno, esto ya es otro tema. Affinity Designer y Affinity Photo es como... Digámoslo que es como la competencia directa de... Photoshop. Adobe Photoshop, Illustrator y todo eso. Y también a comparación de estos programas, pues, obviamente es muchísimo más barato. Y es más o menos... Más o menos y mucho más completo que incluso Photoshop o Illustrator. Entonces, por eso yo creo que si tú buscas algo como Illustrator o Photoshop, yo también les puedo recomendar los Affinity Photo o Affinity Designer. Que es como la versión diferente de estos programas. Y que no están tan caros. Y de hecho hay para escritorio y para iPad también. Eso es también algo que es bueno, ¿no? Porque también ya cada vez las cosas están más caras. Sí, nomás. Y bueno, entonces... Nuestra experiencia dibujando en iPad ha sido bastante buena. Realmente sí les recomiendo si es que ustedes están dedicando a esto de la ilustración. Y, por ejemplo, lo que me gustó es que tiene pinceles muy, muy parecidos a texturas de, por ejemplo, de lápiz, de carboncillo, de acuarela, de gouache. O sea, realmente ya si tú ves como una obra bien terminada con una tradicional, como que no sabes cuál es cuál. O sea, sí te podría engañar de cuál está hecho en Procreate y cuál está hecho en lápiz, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad le apuesto mucho a este programa y se lo recomendamos ampliamente. Obviamente si ustedes tienen la posibilidad ya de poder adquirir estas cosas, no lo duden. No lo duden y también no es tan importante para los chicos que apenas están estudiando o que no tienen como todavía esta oportunidad de poder invertir en algo como esto. No creo que tengan que hacerlo, ¿no? No es así como que, ah, pues a ver cómo le hacen, lo consiguen, no. O sea, nosotros estamos platicando nuestra experiencia por las personas que igual pueden ya adquirirlas. Este, sobre todo porque no, no es un cambio, ¿no? O sea, no es, no, no reemplaza lo tradicional. Ah, sí, no. O sea, no es algo que digas, ay, si ya dibujas en iPad, pues ya. O sea, ya vas a ser súper pro y no, al contrario. Yo creo que más bien es una herramienta más la cual nosotros recomendamos y está muy padre el programa de Procreate para dibujo, para ilustración. Sí, totalmente recomendado. Vayan a dibujar en Procreate. Y dibujen mucho en iPad también. Sí. Es que, por ejemplo, en Procreate es muy parecido al Photoshop porque puedes trabajar por capas. Tiene muchas como, incluso aunque no sea de dibujo, pero puedes como editar fotos también, las luces y todo eso. Así que, sí, siento que está muy completo. Todo en uno. Y aparte, sus actualizaciones siempre están así... Al tío. Ajá, sí, están muy cañones. Y sí, hay como algo nuevo siempre y mejorado. Y una de las desventajas que podemos encontrar en el programa de Procreate es que, y por lo cual les hablamos más del iPad, es que no existe para Android. Entonces, eso es como, para tabletas que usen Android, no está disponible este programa de Procreate. Y es por eso que nos referimos más al iPad porque definitivamente es como... Creo que es la más, bueno, sí, es la más famosa en cuanto a tabletas de hijos, y es que no hablas de Cintiq. Exacto. Porque eso ya es un monstruo. Ah, bueno, sí. Sí, otra de las desventajas que podemos encontrar... El precio. El precio. El precio definitivamente del iPad, pues sí, sí, es... Bueno, pero todo lo que sea de Mac, eso es muy caro. Las compu, los iPads, los teléfonos, los relojes. Todo lo que es Apple, yo creo que ustedes muchos ya saben, ¿no? Pero la verdad es que yo sí no puedo quejarme del resultado. O sea, yo en lo personal de mis productos, o todo lo que he adquirido de esta marca, me ha durado muchísimos años. Yo mi compu la acabo de cambiar así menos de un año a una anterior que tenía, y esa me duró como unos 10, 11 años. Entonces, hay mucha gente que no le gusta, pero realmente no sé por qué. Sí, porque yo también me he acomodado muy, muy, muy bien. Yo siento que es más fácil. Sí, es más práctico. No, no sé. A mí me gusta mucho. Yo creo que ya es cuestión de gustos y de necesidades. Sí, de formas. Por ejemplo, yo ya no me adapto tanto a una PC porque se me hace muy rebuscada, ¿no? En muchas cosas es muy rebuscada y cosas que como en la Mac se me hacen más fácil de mover o de hacer, en la otra no están así. Entonces, yo ya batallé un poco con la PC. No son malas, obviamente, pero yo ya me adapté mucho a usar una Mac, ¿no? Desde la universidad, como que nos enseñaron y teníamos Mac, fue así como para diseño. En ese entonces se manejaba así como, ah, como son, como es diseño, requerimos de estas computadoras, ¿no? Y este, también obviamente usábamos PC, ¿no? No, 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 nada más Mac. Pero sí fue como algo en la cual cuando yo las conocí, me enamoré y dije, oh, por Dios, esto es mejor, esto es más bonito. Pero la verdad es que a mí sí me han funcionado mucho, amigos. O sea, sí, me han durado muchísimo las cosas que he tenido de ellos. O sea, es que yo sí no puedo decir, ay, súper caras y no sé, incluso, por ejemplo, así, no, o sea, no se me, no puedo decir así como que, ay, cochinada y ya los tres días ya se me murió la pila o se me apagó y se murió. A mí no me ha salido así, ¿no? Puede ser que a otras personas sí, pero a mí no. No he tenido esa experiencia y espero no tenerla. Sí, no, no, no. Pero realmente, pues, conclusión, el iPad es, creo que hay muchos más beneficios que... Que desventajas. Ajá. Sí. Porque incluso cuando estás dibujando, puedes poner música, puedes ver, o sea, se me hace algo como, pues, no tonto, pero igual yo creo que ya depende de cada persona, de que si estás dibujando pongas Netflix, no sé, en la esquina. O dices, o dibujas o ves Netflix, pero bueno, ya desde cada quien, pero puedes hacer eso. Sí, incluso, por ejemplo, si requieres alguna referencia o una imagen que tengas como de referencia para dibujar, ya la puedes poner incluso a la par, ¿no? Ajá, puedes tener dos programas abiertos. Ajá. Y creo que eso está muy padre. O sea, es que el iPad ya es como casi, casi como una computadora. Ajá. Entonces, siento que es muy, muy, muy buena herramienta de trabajo. Porque, por ejemplo, ahora que estamos con los tatuajes, lo que hago, o sea, es que todo mi proceso, este, medio extenso, es hacer el boceto en tradicional. Le tomo foto, lo paso a Portrait, lo hago la línea, porque la línea me sirve para hacer el stencil. Ajá. Entonces, eso lo pongo en una capa. Y ya todo lo demás es, ajá. Y ya cuando, o sea, tienes ya el dibujo completo, pero a la hora de sacar el stencil solamente dejo la capa que tiene, pues, el delineado y ya se va a impresionar. Exactamente. Entonces, eso es a lo que me refiero de que, pues, te facilita muchísimo, ¿no? Y ahora sí que ahorita que estamos como aprendices de tatuadores, este, sí tenemos que ya ver nuestros diseños que hagamos como en función de, ¿no? Obviamente ahorita porque estamos empezando y estamos aplicando como más líneas y demás. Este, pero sí tenemos que trabajarlo diferente y esto también nos lo facilita mucho en el iPad, ¿no? Obviamente sí lo hacemos en tradicional también muchas cosas, pero ya también para simplemente los stencils, pues, ya es más fácil crearlos en el iPad o en una tableta. Sí, yo soy muy partidaria de hacer las cosas como más tradicional, pero la verdad es que el iPad, en este caso, tener como una herramienta digital, sí te ahorra mucho trabajo. Sí, y no olviden que no es una mejor que otra, yo creo que las dos tienen lo suyo, las dos técnicas, tanto digital como tradicional, y es más bien de cada quien, que se adapte a lo que más le guste y pueda utilizar la que más le funcione. Sí, porque incluso, o sea, obviamente todo esto lo puedes hacer en Photoshop, en tu máquina, pero aquí lo que queremos hablar es, pues, la... Nuestra experiencia. Ajá, y la facilidad que puedes de tener un iPad de irla, bueno, tenerla y llevártela y hacer un montón de cosas. Sí, todo es más práctico, ¿no? Y de pronto en este mundo en el que el tiempo es oro, ya todo lo que te pueda facilitar ciertos procesos es lo mejor que puedes encontrar. Entonces, esta es nuestra experiencia con el iPad, la cual se la recomendamos y, pues, vámonos a... Anecdotario. Pues me han encontrado desbreve, al principio me costó mucho trabajo adaptarme al iPad y me sentía inútil, así de, ¡ay, no sé dibujar! Porque, pues, no es... O sea, sí es lo mismo cuando le agarras la onda, pero al principio es como adaptarte a una pantalla y a un lápiz diferente que solo es uno y todo eso, ¿no? Entonces, este... Pues sí me costó mucho trabajo y ya que me acostumbré y como... Llegué a un punto en que la empecé a usar más que hacer tradicional, cuando regresaba a hacer tradicional, hay una función en Procreate, este, que con... Dos dedos. Dos dedos, haces como un control Z, ¿no? O sea, regresas como lo último que hiciste y ya cuando estaba en tradicional era así como que mis dos dedos, ¿no? Y yo así iba a borrar. Sí, a mí también me pasa eso. Sí, entonces fue así como que, ¿no? Entonces, como que de repente me acostumbraba mucho a las funciones de hacerlo en digital, que tradicional de repente era así como que... Si lo dejaba mucho tiempo era así de, ¡ay! No, ya no, aquí no puedo aplicar el control Z, ¿no? Y entonces era como otra vez acostumbrarte, pero... Digo, no era tanto, pero sí fue algo muy chistoso. Sí, de hecho sí pasa cada vez que te cambias de uno a otro, es como... Ah, no. Ah, no. Aquí no funciona así. Borrar. No, y es que, por ejemplo, es a lo que íbamos, ¿no? O sea, una de las funciones que es más fácil, si la cagas, tú nada más dos dedos y ya. Pero aquí no, o sea, si tú ya hiciste a lo mejor un sombreado, ¿no? Es como que des dos clics, o sea, en tradicionales, o sea, tienes que tener cuidado al borrar, al no cagarla con la que ya hiciste. Sí, me pasó mucho en el inktober con el tradicional. Maldita sea la tinta. Sí, la mensa de mí, no me daba cuenta que al agarrar la tinta con mi pincel, en la parte donde está el godete, estaba manchado. Entonces, cuando yo agarraba la tinta, me manchaba la parte de abajo de la mano, y ahí iba a pintar, y me recargaba en el cuaderno, y así, varias veces me pasó así, y así manchaba mi cuadernito de la tinta. ¡No manches! Y mi control Z, pues ahí no funcionaba, amigos. Pero que tal cuando hacías la foto y ya lo borrabas siempre, que es obvio. No, o sea, es que aplicaba, o sea, y al final le ponía, este, blanco, blanco, este, o sea, un plumón blanco o una tinta blanca, ¿y para qué? Porque tampoco no fue una desgracia, en uno sí, de hecho, creo que, tengo un video de eso, amigos, luego se los enseño, pero sí, tal cual, se mancha así, dije, ¡qué momento! O sea, sí, no, pero esa es mi experiencia con mi vida y para mi tradición, mi anécdota, perdón, mi anécdota. Chales, creo que yo no tengo, o sea, creo que mi anécdota fue ponerle la mica, que se sentía como, dizque de pamper, pero a la mera hora salió así, que estaba súper puerca, y fue algo que no me gustó. O sea, como que, que juntaba mucho la, pues sí, la suciedad, y eso no. Yo me acuerdo que, que Kat me contaba que, porque yo soy muy limpia, o no era de eso. Creo que solita se quemó. ¿Ahora de cuando hice mis cochinas? Que Kat sufrió mucho también al principio, cuando compró su iPad, de que no podía hacerlo, y decía, no, es que casi, casi la tiraba. Sí, porque, ¿sabes qué? Sí me costó mucho el trabajo de agarrarle como la onda, porque yo veía así, o sea, gente de dibujar, y yo, no, pues, obvio, yo también. Pero no, sí me costó un buen, como adaptarme a, sobre todo al lápiz, y a la, ¿cómo se llama? A la pantalla, como de cristal, ese era el pedo. Porque, pues, obviamente con el lápiz, pues, lo sientes, ¿no? O sea, es como que sientes como, vas por el papel. Me acuerdo que estaba muy frustrada, y así de, ay, tonto, que ya sé, para que no sepas. Sí, la verdad es que sí, o sea, sí, sí, la verdad, sí, 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 ahora ya me acuerdo, y yo creo que no, desde que yo la compré era súper pro, ¿no? Y tú, sí, 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 no, no tengo ningún problema. No, pero, por ejemplo, ahí sí tuvieron que ver, ¡ah! ¡No! ¡Ay, amigos, la hubieran visto! ¡No! Es que no solo fue el sonido de, ¡ah! Y me fue, y toda la cara. ¡Ay, Dios mío! No sé, ¡ay! No se me olvidó, te iba a decir. ¡Ah, sí, los pinceles! O sea, no me ha acomodado. O sea, por ejemplo, Procreate tiene default, como los de pincel, los de boceto. ¿Artísticos? Ajá, tiene varios, pero como que ninguno me acomodaba, solo creo que era el de lápiz. Y ya de ahí pude comprar más pinceles y ya era como que, bueno, ya me dio, le estoy agarrando todo, pero sí me costó muy. Sí, yo creo que todos, es como, es el cambio, al menos, sobre todo porque, por ejemplo, yo antes de comprar el iPad, yo tenía, igual que tú, o sea, tableta digital, pero no era como la Cinti, que es como el iPad que tienes, que puedes dibujar directamente desde la pantalla. En la tableta digital, pues, estás dibujando en la tableta, pero ves a la pantalla de tu computadora y así, ¿no? Ajá. Entonces, no es lo mismo. Aparte, a mí siempre me costó mucho trabajo adaptarme a pinceles, incluso en Photoshop. Yo me bajaba así como un millón de pinceles y usaba tres. Y aún así decías, no, no estoy conforme. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, con Procris me pasó exactamente lo mismo. Pero al menos sí te encontraste los indicados. Sí, sí, sí. Pues estas dos son las anísimas. Que no sabíamos usar el iPad. Pero logramos. Recomendaciones. Mi primera recomendación es un chico que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero su nick es Neuz, N-E-U-Z-Z. Él lo conocí, bueno, conocí su trabajo en una tienda comercial porque él hace mucho muralismo. Entonces, cuando vi su arte, me fijé en su firma y así lo descubrí y lo empecé a seguir en Instagram. Entonces, él se llama Neuz, como les había mencionado al principio. Y al parecer también es mexicano. Entonces, pueden seguirlo porque tiene cosas muy padres y también van a encontrar su trabajo por muchos lados. Y yo les recomiendo a este chico que creo que es de Canadá, no sé muy bien. Pero lo encuentran como Modauf. Aquí les ponemos cómo se escribe. Bueno, lo padre es que él pone como sus procesos de ilustración en el iPad, precisamente. Entonces, está padre porque... Y los hacen Procreate. Así que vayan y sigan justamente lo que estamos. Exacto. Y bueno, amigos, esto ha llegado a su final. Estamos nuevamente agradecidos de que nos estén escuchando una vez más. Y nos vemos el próximo martes. Adiós. Bye. 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 Bye.